El clúster automotriz de Guanajuato, que integra a todos los fabricantes de vehículos y autopartes en ese estado mexicano, generó hasta agosto de este año exportaciones por 12.481 millones de dólares y de seguir creciendo a ese ritmo será el más dinámico de América Latina en tres años. Esto lo confirmó el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. No hay otra entidad en ningún otro país que tenga tantas armadoras como Guanajuato. Entonces esto nos permite ver hacia el mediano y largo plazo que Guanajuato se convierte en el clúster más dinámico y más importante automotriz de América Latina. El gobernador hizo estas declaraciones durante su visita al Foro de Proveeduría Automotriz, un encuentro de negocios que se realiza desde el miércoles en el Poliforum de León y congrega a unos 1.500 proveedores de la industria automotriz. Los organizadores del foro que concluye este jueves esperan que se lleven a cabo unos 2.500 encuentros de negocios que podrían consolidar acuerdos por unos 213 millones de dólares. El tema de Toyota que va muy bien lo que es la construcción de la planta, los accesos, la parte de infraestructura que le toca al gobierno federal junto con el estatal va caminando en tiempo. La puesta en marcha de esta planta generará 2.000 empleos directos y unos 10.000 indirectos. Durante 2017 se han realizado preparativos en el terreno y se prevé iniciar la construcción en noviembre, mientras que en 2018 comenzará a llegar el equipo y tendrán lugar las primeras capacitaciones. El arranque de operaciones está previsto para 2019 y se espera que en agosto de ese año salga al mercado el primer modelo 2020 fabricado en Guanajuato. Y en el 2020 ya con la entrada de Toyota y ya el crecimiento consolidado de la producción de todas las armadoras, estaremos hablando que Guanajuato literalmente se convertirá en el primer productor de autos en el país. El foro de proveeduría automotriz, en esta su cuarta edición, se consolida como el espacio para que los empresarios de la zona expongan sus capacidades de manufactura, distribución y servicios industriales a más de 80 empresas compradoras nacionales e internacionales. El sector automotriz en Guanajuato representa el 80% de las exportaciones del Estado y genera unos 75.000 empleos en la región.